¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo hacer? Tu vanidad no te deja tender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas me pones detrás Pero un cariño sincero, mamá Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero, mamá Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Vete olvidando de esto que dejas y que cambiará Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Pero un cariño sincero, mamá Vete olvidando de esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No, 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 no Gracias por ver el video.